Muy buenas a todos familia hoy comienza una serie de los regates más efectivos de fifa y sobre todo fifa 22 aunque siempre suelen ser efectivos en todos los fifa ya que lo que hacen es añadir regates en vez de quitarlos pero en este caso nos vamos al campo de entrenamiento y vamos a comenzar con lo más importante la forma de moverte tenemos a neymar en el campo de entrenamiento veis la funcionalidad de neymar a la hora de andar es un poco así rápido muy ágil el jugador ideal a la hora de recatear vale pero qué pasa si pulsamos el 1 lleva el balón más pegadito al pie esto viene de lujo para hacer regates y viene de lujo preparado a la hora de movernos con el de uno mira qué facilidad contra el portero vale bueno que más tiene el tema del l1 lo va pulsando pulsas el botón de correr y tiene un speed boost tiene un speed y velocidad un incremento de velocidad increíble que normalmente los defensas sólo suelen tragar incluso el portero me atrevería a decir que sólo suele comer 9 de cada 10 veces vale es muy difícil de parar esto lo veréis que lo están utilizando todo el mundo este botón pulsando el l1 lo que hacemos es siempre enfocarnos a portería siempre vais a ver que seguía con el portero prácticamente vale siempre está como emparejado buscando portería nos permite también poder disparar y es muy bueno pero recuerda soltar el l1 cuando vaya a disparar porque si no va a hacer una vaselina si pulsamos r1 que pasa se convierte se convierte en un movimiento dinámico casi imposible de prever dónde va a salir el jugador y a la hora de hacer los regates pues viene estupendo vale esto simplemente pulsando r1 también se enfoca un poquito en el portero pero como veis también anda pegadito al pie incluso podemos ponernos de espalda es la única diferencia con el l1 y no tenemos el speed de velocidad pero podemos salir izquierda derecha de una forma más ágil porque va a controlar el balón muy rápido esto lo vais a ver ahora prácticamente en todos los partidos de fut champions sobre todo en divisiones altas de división rival porque es algo que está muy meta en ese fija en concreto está muy meta y si pulsamos los dos a la vez vamos a ver cómo es como una cosa intermedia pero está un poquito más torpe que te puede provocar esto estáis viendo este movimiento que siempre la gente lo hace mucho sobre todo en el área pulsando l1 y r1 a la vez estáis viendo que hacen este tipo de cosas el palante para atrás de col de riu hace un montón de cositas que está muy muy meta yo no sé vosotros pero es que son muy útiles a la hora de moverte dentro del área lo mejor porque de posiciones perfecto para tirar esto es lo básico a la hora de controlar l1 y r1 como lo ponemos en práctica dentro de los partidos voy a poner un par de ejemplos ya que tú por ejemplo vienes aquí le haces al portero pulsando l1 y ya es gol enfrenta a un defensa va pulsando va encarando él está bregando sales directamente sin dejar de pulsar el l1 pulsas r2 y salimos disparado a la dirección que quiera vale tanto aquí como para la derecha estoy viendo un cambio de ritmo brutal que si normalmente vas corriendo y pulsas vale el botón de correr no es tan rápido aquí veis un incremento de velocidad increíble habéis visto la salida de esa aceleración es mortal sobre todo jugadores como messi creo que es el jugador idóneo a la hora de moverte así detalles importantes también a la hora de utilizar l1 y r1 vale bueno estamos corriendo pulsamos el l1 sólo un toque el jugador se va a parar a la hora de hacer un regate es mucho más efectivo porque paramos en seco y el rival no sabe para dónde vamos a salir esto lo veréis en muchos jugadores que tanto hacen el amague de tiro y se paran en seco o simplemente van corriendo pulsando l1 y se paran en seco esto que provoca provoca que a la hora de hacer un regate salgamos muy muy rápido es algo que tenemos que controlar vale sobre todo eso fijaros hoy vamos a hacer una serie de recursos de regate y tal la diferencia a la hora de moverte yo os recomiendo cuando entres en el área a la hora de encarar un jugador pulsar re uno mira qué rápido nos movemos es un disparate esto ya lo dije en un vídeo no tiene sentido pero bueno está en el juego tenemos que aprovecharlo l1 vamos a tener un movimiento un poquito más fluido y vamos a tener el busteo de velocidad esto vamos a simplemente tú imagínate el punto de penalti vale el punto de penalti de un rival vienes por aquí vas a encarar al rival te abres para la derecha y aquí ya tiras solo delante el portero el rival es imposible a no ser que sea muy muy bueno defendiendo y te lea la intención es imposible que te quite la pelota y por banda para llegar a lo típico que vamos a hacer aquí lo veréis que lo hacen muchísimo la gente está por aquí te hacen el speed boost de velocidad y de repente vienen aquí y ya podemos dar el pase de la muerte tirar a portería hacer lo que sea esto yo lo recomiendo hacer un montón y practicarlo ya que es muy importante y después ya entraremos en regates avanzados regates fáciles pero sobre todo vamos a hacer una recomendación de los regates más efectivos regates que sean utilizables dentro del juego a mí particularmente este es uno que me gusta mucho el de renardo nazario es brutal es efectivo aunque parezca que no es efectivo porque el rival no se lo espera luego está este también que es fácil veremos los regates esta variedad de regate la veremos siempre esta semana voy a traer todos los vídeos vale para que podáis practicarlo y este futchampion va a notar la diferencia